En primer lugar, también desde nuestro bloque, manifestar el beneplácito por el consenso que hubo aquí con el tema vinculado a las restricciones presupuestarias de las universidades, un consenso mayoritario que se logró, y decir claramente que vamos a estar acompañando la marcha de la próxima semana, porque como muy bien se dijo acá, las universidades no pueden funcionar bajo este sistema de acoso presupuestario que tomó la decisión el Presidente Emilei. Somos defensores de la universidad pública y somos también, estamos orgullosos del rol social que debe cumplir la universidad. Y además no se puede generalizar como generaliza este Presidente, porque seguramente en el sistema universitario habrá muchas cosas para corregir, pero de ninguna manera se puede ahogar como se está ahogando nuestras universidades. También quiero aprovechar estos minutos para repudiar las agresiones por parte del Presidente de la Nación, a diferentes periodistas de nuestro país, periodistas que tienen diferentes líneas de pensamiento, pero de ninguna manera se puede gobernar a través de los agravios y a través del Twitter y a través de las redes sociales cuando tenemos problemas tan graves que resolver en nuestro país. Y en ese sentido también me quiero referir a lo que se habló acá sobre el decreto 7023, este DNU que nosotros estamos totalmente en contra de este DNU, primero porque es inconstitucional, como muy bien se dijo acá, pero además porque entendemos que hay que legislar a través del Congreso, hay que legislar a través de las leyes y particularmente este DNU ha tomado algunos temas muy, muy urticantes y me quiero referir fundamentalmente al tema de la salud. El tema de las prepagas que se produjo esta falta de control, digamos liberar el sistema de prepagas, lo que esto hace que repercuta en sectores medios estos aumentos tremendos de las prepagas que ahora parece que 10, 15 días después se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y ahora están viendo la forma de generar a través de la legislación vigente y del Estado a ver cómo pueden limitar el desastre que hicieron con ese decreto con las prepagas. Este tema de las prepagas está resintiendo el sistema de salud a nivel nacional y particularmente aquí en nuestra provincia por el pésimo funcionamiento que está teniendo IOMA este tema de las prepagas más el pésimo funcionamiento de IOMA están generando una situación muy complicada desde el punto de vista de la salud en la provincia de Buenos Aires. Esto hace que se saturen los hospitales públicos, ya sea provinciales como los hospitales públicos municipales y que gente que se está quedando sin cobertura vaya a esos hospitales públicos a atenderse con los serios problemas que trae también el aumento de insumos, el aumento de las prestaciones y sobre todas las cosas lo que hemos hablado acá, algunas sesiones pasadas sobre los atrasos que tiene IOMA con respecto a estas coberturas. Por eso es muy preocupante este tema de la salud, obviamente que para mí el tema no se resuelve con tratar de que cada uno pueda elegir su obra social como se ha planteado acá, estoy dispuesto a discutir todo, pero el tema de IOMA se resuelve haciendo funcionar a IOMA, el tema de IOMA no es porque funciona mal, tenemos que tratar de dejarlo de lado, el tema de IOMA se resuelve con sentido común, se resuelve con diálogo, se resuelve sin autoritarismo, se resuelve buscando las salidas y las mejores coberturas para el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Por eso desde este bloque queremos decir que estamos muy preocupados por este combo que se armó entre lo que tiene que ver con la medicina prepaga y lo que tiene que ver con el pésimo funcionamiento de IOMA en la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias señor diputado, tiene la palabra el diputado Nahuel.